Yo tengo un sueño de verdad Y voy a hacerlo realidad Aunque muchos digan que no Yo no abandono una ilusión Yo sigo con lo que pensé Y loco bajo de este tren Y si acerteo me equivoqué El tiempo me lo hará saber Yo soy el que una vez pensó Quería sentarse y esperar Nada más tonto que dejar tu vida En manos de la sal Haciendo mi camino Haciendo mi destino Haciendo mi destino Haciendo mi destino Remontando esta ilusión Amando lo vivido Haciendo lo perdido Haciendo mi destino Escuchando al corazón Mi sueño es casi una obsesión Que no me deja descansar Si el sueño vive también yo Y así se vuelve realidad No voy a dejar de avanzar Si el tiempo juega a mi favor Siempre hay otra oportunidad Mañana puede ser mejor Y aunque me quieran convencer De que a la suerte hay que esperar Si está quemándote la piel No existe nada que explicar Voy, voy, voy Haciendo mi camino Voy, voy, voy Buscando mi destino Voy, voy, voy Cansado pero vivo Rebocando esta ilusión Tapando lo vivido Dejándolo perdido Tranquilo y decidido Escuchando al corazón Si me sacas a mano No es que sea coartado Yo no soy a punto De saltar hacia adelante Ya, 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 ya ¡Gracias! ¡Gracias!